Hola a todos mis seguidores y parceros Vice, en este recorrido de ida y vuelta en bicicleta de más de 85 kilómetros por la vía principal, saliendo de Florida Blanca hasta la Mesa de los Santos. Mi nombre de mesa es porque se encuentra en una meseta de unos 1600 metros sobre el nivel del mar, lo que hace que el clima sea suave y que las noches sean frescas. La meseta está rodeada de los ríos Chicamucha y Sogamoso, que pertenece a la cuenca de Magdalena. Se puede llegar en bicicleta a la mesa por destapado o pavimentado, subiendo por la Navarra o por los Curus, o por las rutas más conocidas de otros ciclistas que son la Cachama o Yukikarma. Sigan viendo el video de Jombi de aventuras y de buena fe. Pueden comentar, dar me gusta o compartir su video. Si estás viendo este video, por favor suscríbete a mi canal, si no estás suscrito, estaré muy agradecido. Bendiciones a todos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.